Hola, mi nombre es Karen Marín, tengo 29 años y soy de Tepic, Nayarit. Soy ingeniera industrial, me dediqué por casi 7 años a la industria automotriz y hoy en día totalmente a Billions, desde julio del presente año. Empecé en julio y mi rango actualmente es Advisor. Trabajar, estar haciendo el equipo, la red, sinergia y pues ya saben, aplicar con el ticket, encontrar la camioneta por supuesto y materializar un sueño que ya tenía rodando en mi mente desde hace más de 4 años. El consejo que les doy es que crean, sí se puede, crea en ti mismo, está en ti, en que te intenciones, en que tomes acción y pues a darle, claro que sí se puede. Totalmente ha sido un giro de 180 grados, tanto para mi familia, mis amigos, para mí, es padrísimo que ya sea una realidad que nos está sumando y poder ya cumplir tantos sueños y metas que nos hemos propuesto. Mi nombre es Brandon Martínez, tengo 29 años, acabo de cumplir 29 años y actualmente soy rango Investor en Billions. Pues estudié la licenciatura de negocios internacionales, nunca ejercí como tal mi carrera porque desde la universidad comencé en esta industria, en el Network Marketing, entonces ya llevo 8 años haciendo esta industria. Uno de los consejos más grandes que he podido recibir es, busca a la persona que tenga lo que tú quieres, haz lo que él hace y tendrás lo que él tiene, entonces busca ese mentor, esa guía y modelalo tal cual. Dos, ya tenemos el sistema y es un sistema que ya funciona y no necesita nadie inventar la rueda, ya está hecha, solamente real, apégate al sistema. Te va a llevar a esa paz financiera, a esa libertad financiera, a esos sueños que tú quieres cumplir. Y solamente tú decides cuánto quieres pisar, a qué velocidad quieres ir, pero el vehículo está hecho para llevarte a la máxima velocidad. Pero tú eres el que toma la decisión a qué tanta velocidad quisieras ir. Y yo te recomiendo que se siente mejor, es más divertido y llegas más rápido si le pisas a fondo. Mi nombre es Ariel Ulises González Llamas, soy licenciado en Administración. Yo llevo en Billions desde que inició la compañía, de hecho estuve dentro del pre-lanzamiento. Actualmente soy investor. Antes de Billions me dedicaba al Network Marketing y pues ahora me siento muy feliz de estar acá. ¿Qué hice para aplicar a Rocks Pro? Lo número uno, calificar. Número dos, lo que hice fue seguir los pasos, mandar un ticket y comprar mi coche. Y mandar un poco de base del vehículo, de la propiedad del vehículo. Si tú tienes un sueño y una meta bien puesta, pues el éxito está en Billions, está garantizado. La realidad es que hemos tenido un crecimiento impresionante. Es un sueño hecho realidad, estar con estos resultados en tan corto lapso de tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Patricio Haik, tengo 36 años y soy originario de la Ciudad de México. Señores, señoras, crean en esto. La realidad es que las cosas se están haciendo de forma extraordinaria, con estructura. Las cosas se están haciendo bien, que eso es excelente. Las personas que están detrás de esto tienen un corazón de oro, realmente una intención genuina de ayudar a los demás y, por supuesto, hacer primero de nuestro México algo distinto y después, ¿por qué no?, cambiar al mundo. Así que sigan sus sueños, sigan sus objetivos, sigan trabajando, por supuesto que esto es posible. Habemos ya varios que estamos gozando de este beneficio y estamos muy, muy contentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.